Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos, hay cierta razón en esto, pero por Dios, doce poemas perdidos y no tengo copias, y también te llevaste mis cuadros, los mejores, es intolerable, tratas de joderme como a los demás, ¿por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón, la próxima vez, llévate mi brazo izquierdo, o un billete de cincuenta, pero mis poemas no, no soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos, o de los otros, siempre habrá dinero y putas, y borrachos, hasta que caiga la última bomba, pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Gracias. 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 Gracias.